Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás a un niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Cree que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas pastor? Te llevo al niño que nace Como a Dios Como a Dios, mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Feliz